La Dirección de Tecnología Educativa de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá presenta Conexión Académica Un espacio de interacción profesional para el aprendizaje de conocimientos múltiples como producción investigativa de la Universidad de Panamá Conducido por el maestro Ernesto Botello Pérez Buenas, para Conexión Académica de la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá Tenemos hoy la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos sobre el primer congreso iberoamericano de neurociencia, neurodidáctica, tecnología educativa, sus aplicaciones en el aprendizaje Y aprovechando la coyuntura de la visita de expertos internacionales que están acá en el campus central de la Universidad de Panamá Queremos hoy entrevistar gustosamente al doctor Julio Cabero En nuestra primera entrevista en esta oportunidad de este congreso que se está celebrando los días 7 y 8 de septiembre 2018 En el campus central de la Universidad de Panamá, Ciudad de Panamá El doctor Cabero, bienvenido Muchas gracias Brevemente, una referencia catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad de Sevilla Director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla, España Miembro fundador de EDUTEC, Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Aplicada a la Educación Director, entre otros, del Grupo de Investigación Didáctica, Análisis Tecnológicos Cualitativos, Investigaciones, Producciones y Andanzas Internacionales Viene de Sevilla, España y está de visita en tres zonas geográficas importantes del Istmo de Panamá Una en Santiago de Veraguas, otra en Chitré, provincia de Herrera Y ahora en el distrito de la ciudad de Panamá, provincia de Panamá El tema este de neurociencia, neurodidáctica, tecnología de la comunicación e información Es como una tendencia actual que se está dando dentro de las universidades que forman al docente, investigadores Todo el proceso de, quizás, de transmisión de las investigaciones de neurociencia al proceso de aprendizaje Nosotros en la Facultad de Educación, en términos de formación de docente Uno de tantos autores que hemos estado estudiando, además de Jesús Guillén, es Francisco Mora en neuroeducación De manera que para nosotros es importante que la audiencia de esta cuenta de YouTube Que se transmite a cientos de profesionales y estudiantes universitarios, toquemos el tema Entonces tenemos una primera pregunta para escucharle sus experiencias, conocimientos, investigaciones O lo que está disertando recientemente acá en el Congreso de Neurociencia La importancia, la relevancia que juegan precisamente estos neurocientíficos en la transformación e innovaciones didácticas Del aprendizaje, de la gestión de conocimiento Nos preocupa la gestión o construcción de conocimientos De tal forma que pudiésemos trabajar mejor tomando en cuenta, quizás, de cómo aprende el cerebro Como bien dice usted, una de las cosas importantes es que la neurociencia Lo que nos viene a decir fundamentalmente es que nos guste o no nos guste Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo Las personas tenemos un componente fisiológico, un componente químico y un componente eléctrico Y lógicamente a la hora de analizar el aprendizaje hay que tener en cuenta esos componentes Y el aprendizaje donde se produce es en el cerebro Y por tanto tendremos que tener, si queremos hacer una enseñanza de calidad Tendremos que tener en cuenta cómo aprende el cerebro Yo creo que nos encontramos en un fuerte reto El reto es que por una parte, pues todos los países están haciendo fuertes inversiones en educación Fuertes inversiones en que la educación tenga mayores recursos y mejores recursos tecnológicos Inversiones en la formación del profesorado Pero en todos los países el sistema educativo se empieza a poner en entredicho Tal vez sean los países asiáticos, Singapur y demás Los que estén dando unos niveles más exitosos Y posiblemente lo estén dando los niveles exitosos porque las teorías en las cuales empiezan a apoyarse De cómo hay que enseñar y cómo se llega a aprender es toda la parte de la neurociencia La neurociencia lo que viene a decir es que, bueno, el aprendizaje es que yo O relacione o establezca relaciones entre las diferentes neuronas O potencie relaciones que ya están establecidas con las neuronas Y por tanto tener en cuenta que nosotros aprendemos movilizando diferentes tipos de memoria Desde la memoria sensorial a la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo Y que el aprendizaje no es una cosa, vamos a llamarla ecléctica, por decirlo de alguna forma Sino que tiene y que sigue una serie de reglas que están claramente determinadas Por el comportamiento fisiológico que tiene el cerebro Excelente ese aporte Entonces, ¿qué involucra la complejidad conceptual o cognitiva de la neurodidáctica Como aplicación de las nuevas estrategias tecnológicas? Porque lo que preocupa en la formación de docentes y en la formación profesional universitaria Es el tema del aprendizaje complejo o la exitosidad de un buen aprendizaje Que no se quede únicamente en lo que acá llamamos una reproducción memorística Disociativa, disfuncional Que no genere una autotransformación real del sujeto Entonces nos traen ustedes esta temática de la neurodidáctica Esto que es aplicaciones de la neurociencia a los procesos y métodos de enseñanza Efectivamente, con la neurodidáctica y la neuroeducación Lo que plantea es cómo nosotros podemos organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje En el estudiante y cómo en su momento el profesor puede llegar a diseñar ese proceso Pues teniendo en cuenta todo lo que nos está aportando De cómo el aprendizaje, el cerebro llega a aprender Y referido a uno de los elementos concretos que es en el que yo fundamentalmente Me estoy centrando en el congreso Que son en las tecnologías de la información y la comunicación Cómo desde la neurociencia Cómo desde los enfoques cognitivos del aprendizaje Nosotros empezamos a asumir que las tecnologías no son solo elementos transmisores de información Sino que las tecnologías por su sistema simbólico También cuando nosotros las utilizamos con nuestros estudiantes Lo que establecen y modifican son sus estructuras cognitivas De ahí que podamos establecer diferentes tipos de relaciones y nuevos planteamientos Por ejemplo, lo que sería toda la teoría de la suplantación cognitiva vía medio Y que lo que viene a decir es que cuando un sujeto, un alumno Tiene una serie de déficit cognitivo, por decirlo en esos términos Y si hay un paralelismo entre cómo el sistema, el cerebro aprende Que aprende por sistema simbólico Y cómo nosotros construimos mensajes con las tecnologías Que son los sistemas simbólicos Cómo nosotros podemos diseñar los medios Teniendo en cuenta unas estructuras específicas Para que se adecuen a cómo el estudiante aprende con el cerebro O cómo las actitudes y las predisposiciones que los sujetos tienen Ante una tecnología Va a condicionar el esfuerzo mental que el estudiante invierte con la misma Y en función de ese esfuerzo mental Cómo adquiere rendimientos académicos, por decirlo De alguna forma concreta Lo que nos viene a decir es que el aprendizaje Tenemos que empezar a plantearnos Que no es simplemente repetición memorística de la información Sino que el aprendizaje es establecer conexiones entre las neuronas De las cosas que la neurociencia va poniendo en funcionamiento Es que lo importante no es el número de neuronas Que pueda tener un estudiante O una persona Sino que fundamentalmente lo importante es Qué tipo de relaciones, de conexiones Es capaz de establecer el estudiante Entre las diferentes neuronas que tiene Y para eso puede ser verdaderamente útil Que el profesor movilice determinadas metodologías Determinadas estrategias docentes Apoyándose precisamente en las aportaciones de la neurociencia Que movilice Que movilice determinadas conexiones neuronales Para propiciar Desde ese punto de vista Entonces si preguntásemos Qué principios pedagógicos Deberíamos tomar nosotros Los profesionales, universitarios, docentes, etc Cuando vamos a lo que es el diseño de materiales didácticos ¿Qué tomar en cuenta? Pues por ejemplo Desde la neurociencia Empezamos a saber Que una de las cuestiones fundamentales En el aprendizaje No es solo lo sensorial Sino es que el alumno Realice una serie de actividades y tareas Y tareas sobre los materiales de enseñanza Que nosotros hemos llegado a producir Por ejemplo A la hora de diseñar materiales Sabemos desde las teorías cognitivas Que los organizadores previos Hacen de elemento puente Para favorecer El que el alumno pueda conectar La nueva información que le presentamos En un medio con otra Que ya le hemos presentado Por tanto A la hora de diseñar cualquier tipo de material didáctico Sería importante tener en cuenta Ese elemento organizativo Sabemos por ejemplo Que la redundancia de la información Es un elemento clave Para que la información Quede y se adquiera fuertemente Y vaya a pasar De la memoria a corto A la memoria a largo plazo Por tanto El docente tiene que intentar diseñar materiales Donde el núcleo semántico de la información Sea repetida varias veces Sabemos también Que la síntesis De un elemento bloque informativo Es un elemento también facilitador De que esa memoria pase De la memoria a corto A largo plazo Por tanto Eso es importante Que lo tenga El docente en cuenta A la hora de diseñar los materiales Y evidentemente Dentro del campo de la neurociencia Uno de los elementos importantes Es la emoción La emoción despierta La emoción hace que las neuronas Establezcan relaciones De una manera más fácil Por tanto Diseñar materiales Que se apoyen en ese principio Por decirlo de alguna forma Aunque no sería muy correcto Pero que movilice Lo que podría ser La inteligencia afectiva La inteligencia emocional Estamos en Conexión Académica Una programación Una producción De la Dirección de Tecnología Educativa De la Universidad de Panamá Desde aquí Desde la librería universitaria Con el doctor Julio Cabero Tecnólogo De la Universidad de Sevilla, España Doctor Perdona que toque el tema De Francisco Mora Eres uno de nuestros referentes Acá entre muchos otros Cuando habla de neuroeducación Le pone un subtítulo Solo se aprende Lo que se ama Cuando habla ama Se puede asociar con emoción O con esta disposición Que debe tener el facilitador El formador De que debe estimular Procesos emocionales positivos Para poder potenciar El aprendizaje Es por allí Yo creo que va por ahí Y además Es verdaderamente importante Lo que dice mi compatriota Y le explico por qué Y más en estos momentos De la sociedad del conocimiento Y más con Digamos el elemento Que yo fundamentalmente trabajo Que son las tecnologías De la información Y la comunicación Hoy en día Las tecnologías Ponen a disposición De los estudiantes Una cantidad amplia Muy amplia De información Por tanto posiblemente Uno de los roles Que debe desempeñar El profesor En esta sociedad del conocimiento Ya no sea la de transmisor De información ¿Por qué? Porque la tecnología Perdón La información Está a disposición Por decirlo de alguna forma En internet El profesor Tiene que jugar Otro tipo de roles Por ejemplo La de evaluador De esa información La de curador De esa información Y adaptarla A las características Y a las necesidades cognitivas De los estudiantes Y en ese cambio de rol Uno de los roles Más significativos Es hacer Que el alumno Se emocione Que el alumno Se enamore Por decirlo De alguna forma En el acto Del proceso De enseñanza-aprendizaje Si tiene la capacidad El profesor De hacer Que el alumno Actitudinalmente Afectivamente Se implique En ese proceso Evidentemente El aprendizaje Va a ser más rápido Va a ser de más calidad Y va a ser más duradero Doctor Algunos docentes Universitarios De diferentes universidades De acá Del país De la República De Panamá Jugamos O introducimos O incorporamos O hacemos algún tipo De esfuerzo Deseamos que sea mayor En términos De la incorporación De las tecnologías Emergentes Al proceso De enseñanza-aprendizaje Por ejemplo Incorporando Proceso Plataformas Tecnológicas Aulas virtuales El tema De Facebook El tema De Whatsapp Utilizar por ejemplo Grupos Whatsapp Donde 25 O 30 estudiantes Se incorporan Y el profesor Genera preguntas Manda archivo adjunto Manda direcciones Electrónicas Manda video Monta inclusive Foros De un eje temático Donde el estudiante Lo tiene hasta el fin de semana Y en la noche Pero Nos preocupa por ejemplo El caso de De Francia Que prohíbe el celular En las aulas Está España En esa dirección En ese tipo La pregunta sería ¿Qué dice la investigación En tecnología educativa Sobre el uso De tecnologías Para potenciar Precisamente Un aprendizaje Exitoso? El tema De Francia Es absolutamente Llamativo Y curioso Después le daré Mi punto de vista Yo creo que Lo que dice La investigación O por lo menos Las investigaciones Que nosotros Estamos haciendo Allá en la Universidad De Sevilla Es que no hay que Centrarse tanto En la tecnología Sino hay que Centrarse en la metodología Y en la pedagogía Que aplicamos Sobre esa tecnología Yo creo que Uno de los errores Que hemos cometido Muchas veces Con la tecnología Es pensar que La tecnología Por sí Es la panacea Que va a resolver Todos los problemas Educativos No La tecnología Lo que nos va a ofrecer Es crear Unos escenarios Enriquecidos Para el aprendizaje Pero debe ser El docente Movilizando Estrategias cognitivas Estrategias didácticas Muy concretas El que haga Que eso funcione Y en cierta medida Usted Usted le ha dicho No es que yo Trabaje con un video Sino que yo Creo un escenario Para que los alumnos Con esos videos Tengan que hacer Una serie de tareas Y una serie de actividades Yo creo que eso Es uno de los puntos Importantes Estamos viendo Que aplicando Metodologías diferentes Sobre una misma tecnología Se consiguen resultados Completamente diferentes Y lo estamos viendo Con diferentes tecnologías Tecnologías como La realidad aumentada Tecnologías como La creación De entornos personales De aprendizaje Tecnologías como El video Etcétera Y estamos viendo También otra cosa Que es importante Y es hacer Que el estudiante Que se mueve En el siglo XXI No solamente Sea un consumidor De tecnología Sino que Los docentes Seamos capaces De darnos cuenta Que con las diferentes Tecnologías El alumno También se puede convertir En un proconsumidor De objetos De aprendizaje La última La última Categoría De la taxonomía De Bloom De la época Digital Ya no es Evaluar Por tanto Ya no es Formar a los estudiantes Para que tengan La competencia De alto nivel De evaluación Sino la última Categoría Es crear Y por tanto Que el estudiante Sabiendo movilizar Las diferentes Tecnologías Como saben Movilizarlas Puedan crear Elementos diferentes Narrativas Transmedias Diferentes Etcétera Yo creo que el debate De los móviles En Francia Puede ir por ahí Posiblemente Si no se aplica Si no se forma Al estudiante En lo que pueden ser Competencias digitales Y dentro de la competencia Digital está en saber Cuando uno Utiliza O no debe utilizar Una tecnología Posiblemente El uso masivo Que se haga De esa tecnología Sea contraproducente ¿Y por qué? Desde ciertos elementos Fácilmente Se dice Que los alumnos Actuales Son Multitareas Y todo este tipo De cosas Desde la neurociencia Se sabe perfectamente Que la multitarea Es imposible Uno no puede Movilizar Y invertir El mismo esfuerzo Cognitivo Cuando hace Dos tareas Simultáneamente Uno Hace una Y por tanto Se desconecta Mentalmente De la otra Y demás Hay investigaciones De cómo Cuando uno Trabaja De la forma De multitarea En realidad El periodo De aprendizaje Es mucho más lento Más difícil Y digamos No tan exitoso Hay que enseñar Al estudiante Y hay que enseñar Al profesor Para que sepa Incorporar Esas tecnologías Que son verdaderamente potentes Si no Pues yo me imagino Como me pasa a mí Con mis estudiantes Que uno está Que uno está Digamos Dando Clases Y uno ve Que los estudiantes Están Pero Si usted va A un congreso Donde los que estamos Somos profesores También los profesores Está hablando El conferencista Y estamos muchas veces Haciendo lo mismo Yo creo que Una cosa De adquisición De una competencia digital Que sepamos También nosotros Desconectar En un momento Determinado Para conectarnos Con lo que en otro momento Existe de la realidad Todo un proceso De qué De neuropsicología Del proceso De atención Focalizada No focalizada De tal forma En un momento Estoy focalizado Y en otro momento Puedo estar focalizado Independientemente De los ruidos Que estén a mi alrededor Doctor Como profesor universitario En materia De docencia superior Yo siento ahora Cuando apenas Como un bebé Empiezo a incursionar En la temática De la neurociencia Neuroeducación Neurodidáctica Neuroaprendizaje Que esto implica Una complejidad Impresionante Es decir Hasta donde En América Latina La formación De un docente Que conecte Su didáctica Porque si en el pasado Su didáctica Y su tecnología No serían Tan Tan Ajustadas Más pertinentes Al tema De su explicación De ciencia Matemática Es decir Si ayer La didáctica Era más Estandarizada Clásica Y no necesariamente Específica Y adecuada A los contenidos Que aborda Hoy Se autoexija Desde la neurociencia Que enseñemos Tomando en cuenta Cómo aprende Realmente El cerebro Cómo se motiva Cómo se emociona Etcétera Lo que implicaría Que en la formación Del docente Tenemos que meter Entonces Nuevas cátedras Neuroeducación Quizás Yo creo Yo creo que El docente actual Tiene un gran problema Tiene un gran problema O tenemos Un gran problema En el sentido Que Como usted bien dice En otro momento histórico El futuro Más o menos Podíamos dibujarlo Hoy en día Como decía Bauman Vivimos en tiempos líquidos Y por tanto El futuro Si somos capaces De Conocer Y llegar A interpretar El futuro Lo hacemos Mirando el retrovisor De un coche Lo hacemos Mirando Al pasado Y eso es Verdaderamente complicado Yo creo que Si hay que cambiar La forma En la cual Se están formando Los profesores Formarlo En competencias Que podíamos Adquirirlas Desde la neurociencia La neurociencia Nos dice Una de las cosas Que el cerebro Es plástico Y por tanto Se va Va aprendiendo En la evolución Habría que Que formar Al profesorado Para periodos De incertidumbre Para que sea Flexible Y sea plástico Y para que sea Digamos Movilizador De estrategias Completamente Diferentes Evidentemente En los tiempos En los cuales Estamos viviendo No solamente Las tecnologías Cambian rápidamente Sino también Las teorías educativas Que fundamentan Digamos Como se produce El aprendizaje Y por tanto El currícula De la formación De los profesorados Debe transformarse Bueno Estamos escuchando Al doctor Julio Cabero De la Universidad De Sevilla España Con su participación Precisamente En el primer Congreso Iberoamericano De neurociencia Neurodidáctica Tecnología educativa Como ciencias Interdisciplinares Nuevas Hoy definitivamente Que el paradigma Parece ser Más complejo Más interdisciplinario Más multidimensional Más transdisciplinar Que unidisciplinar Hay que unir Neurología Con psicología Con biología Con neurociencia Con emoción Como dice Uno de sus investigadores Europeos Enricor Vera O como habla Por ejemplo David Hawkins En un libro maravilloso Que se llama El poder frente A la fuerza Doctor ¿Cómo nos comunicamos Con ustedes Desde el punto de vista De su página web? Si Vamos a ver De lo mejor Porque nosotros Hay una página web Que se llama Grupo Tecnología Educativa Punto es Y nosotros tenemos Una Una cultura Y es que cada vez Que publicamos algo Lo ponemos En conocimiento abierto Y por tanto Allí están Todos los artículos Que nosotros Publicamos Los libros Que publicamos Que bueno Que evidentemente No son de editoriales Porque tienen Lógicamente Sus reglas del juego Pero también Los videos Que hemos ido haciendo De conferencias De entrevistas Y demás Yo creo que Grupo Tecnología Punto es Pues puede ser Un referente importante Para por lo menos No le digo Estar actualizado Pero si estar actualizado De las cosas Que nosotros hacemos Excelente Bueno entonces Estamos casi cerrando Esta entrevista Académica Con el doctor Julio Cabero Invitado internacional Para participar En eventos En Santiago de Veraguas En Chitré Herrera Y ahora está acá En la ciudad de Panamá Participando De estos eventos De conferencias Ponencias Y talleres Bueno entonces Vamos a agradecerle Para Conexión Académica Su presencia A nombre de nuestra Distinguida directora La doctora Rusia González Que está muy contenta Muy complacida De hacerle seguimiento A cada una de sus producciones Todo el día de hoy Y todo el día de mañana Sus palabras finales Para su audiencia Bueno yo solamente Pues darle las gracias Al doctor Batista Por haberme traído aquí A Panamá Y darme la oportunidad De poder intervenir Y poder coordinarme Y cambiar opiniones Y puntos de vista Pues con colegas Con panameños Gracias doctor Bienvenido Que regrese Y a ustedes Nos sintonizan Y nos aportan Sus comentarios Aquí en la cuenta Tecno Edu 507 Buen día Gracias por ver el video Gracias por ver el video